Vemos los partidos juntos, tratamos de seguir lo que hace la selección y también, obviamente, los otros partidos que podemos ver cuando nos dan los horarios. Muy contentos de que estemos en este momento o en esa fase contra Brasil y, obviamente, tratando de apoyar para que se pueda ganar por todo lo que representa Brasil, por la historia de Argentina-Brasil y, obviamente, por los chicos que nos están representando. Has jugado en tu carrera un montón de partidos trascendentes, pero partidos como los de mañana, cualquier futbolista, ¿son los que le gustaría estar? Sí, sí, son los partidos en los que uno siente ese cosquilleo diferente a otros partidos, no por desmerecer otros partidos o la importancia, sino porque son los que requieren mayor atención y creo que mayor concentración. Entonces, entras diferente. Es difícil para el argentino, Javi, sacarse de encima tanto plurito con la selección, cuando vos recién hablabas de apoyar. Quizás a veces la obviamos esa palabra al futbolero argentino, especialmente con el poco arraigo que ha tenido con su selección en este tiempo. Y de a poco lo va recuperando. Quizás hay que aprovechar este camino de reencuentro entre el hincha argentino y la selección nacional. Sí, obvio, a ver, que cada uno tenga sus gustos futbolísticos no está mal. Yo lo que digo es, o a lo que me refiero es que tenemos que ser más buenos, no podemos siempre destruir. Porque decís, bueno, no te gusta tal jugador, está bien, pero no destruir, no te gusta tal técnico. Pero nosotros somos, ya lo hacemos con mala intención. Entonces, a ver, si jugás bien, van a decir, jugás bien, pero no ganaste. Si jugás mal y ganás, van a decir, sí, sí, pero falta jugar bien. Se está haciendo un recambio muy grande, muy rápido, sin un proyecto de largo plazo. Pero bueno, en algún momento hay que empezar. Entonces, si decidieron que Escaloni sea el técnico, listo, apoyemos. Después vemos, cuando hagan su balance, sí, su balance se verá si es lo mejor o lo peor. Pero hoy por hoy hay que apoyar y tenemos que tratar de tirar para que Argentina gane. ¿Queremos o estamos necesitados de que Argentina gane algo? Bueno, apoyemos. Después empezaremos a discutir o a trabajar más tranquilos para ver si se puede lograr el funcionamiento que todos esperarían de Argentina. Pero, bueno, uno se tiene que adaptar. Por ahí no se puede jugar bien y hay que ganar. O por ahí todavía no están dadas las condiciones para que Argentina sea el Barcelona que todos quieren. No se va a conseguir lo que es el Barcelona. Entonces, hay que adaptarse a las características de cada jugador y lograr el mejor funcionamiento o sacarle el mayor rendimiento a cada uno de esos jugadores. Antes de meternos con River, ¿Sentís que del otro lado son esa clase de partidos en donde, está bien, Argentina probablemente no juegue con mucha lucidez, pero que Brasil sabe que también puede perder y más en su casa y con otra potencia? ¿Que no va a ser tan un partido en donde ellos van a salir a jugar a cara tan descubierta porque el otro lado tiene a una selección que se hace respetar? Obvio, totalmente. Brasil nos respeta, como nosotros también lo respetamos a Brasil. Brasil, sabemos del carácter argentino que en estos partidos da un plus. Así que va a ser un partido duro, un partido peleado. No sé si va a haber tan buen juego como todos esperan, pero bueno, ojalá que las cosas se inclinen para nosotros.